¿Qué estamos mirando? Estamos mirando una veterinaria con mucha onda que tiene cosas muy divertidas para los animales y hay en la vidriera animales extraños Mirá, pará, esto es un perro ¡Ay, sí! Esto vendría a ser un perro ¿Es un labrador? ¡Hola, bicho! ¡Hola! 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 Ya está rompiendo algo ¡Hola! Es labrador seguro Sí, porque les gusta romper todo ¡Ay, mira, le quiero dar un beso! No podés, te tenés que meter adentro de la pecera No, no, no Pero mirá lo que es esa trompa de peluche, boludo Che, escúchame, y del otro lado hay un montón de bichos que son como venenas erratas Son como ratas Pero estos son los que te venden de poco por Chihuahua Viste que un chabón compró un chihuahua y no era un chihuahua Mirá, son cobayos El que está en la rueda ¡Mirá el de la rueda! Mirá eso y... ¿Qué es eso? Son cobayos Son chanchitos en la India Pero hay uno que parece un pajarón Tiene formas raras esto Acá en la plata las ruedas ¿Lo ves? Hay uno que parece una oveja Hay otro que parece más una rata Este es cansual de la rueda Es una vaca ¿Cómo no se va a cansar? Tiene un peinado especial Le reventó un petardo Tiene ojos colorados Se la pusieron Se están peleando por la rueda Tranquilamente lo podes vender como un mini caniche toy Le agregas una cola postiza Una extensión de cola Un monito Una boludez Una señora lo lleva dentro de la cartera Olvidate La pregunta Y mirá lo que va arriba de la comida Lo está mordiendo che Pero que irrespetuoso ¿Cuál es la gracia de girar en la rueda esa? Todos quieren subirse a la rueda Es como la montaña rusa del parque de la costa digamos Vos viste como son Ninguno le da bola a la rueda Se subió uno se quiere subir todo Así son las mujeres también ¿Se te quieren subir muchas mujeres? No, vos viste que las mujeres son así Las mujeres Cuando el hombre está solo No te da cabida No importa nada Ahora te pones de novio Y empiezas a subir todos a la rueda Es verdad ¿Sabes qué? Los hombres son iguales Sí, obvio Che, un saludo a todos Bueno, se armó el cachengue Lo persigue, lo persigue Se están haciendo la gran Cada uno se vuelve al culo del otro Los hobbits con esto te ha sido un programa Los animalitos Los anima... Jugué pasándonos los dos cunas Si Vamos a poner rica Uy, que rápido que se muera Te agarra electricidad No, pero ese tiene convulsiones No, no, no Ese no lo venden nunca Ese no lo venden mal Este está hecho mierda Se va a morir acá en cámara Se lo venden los 20 Se va a morir Ten, ten Pero algo le pasa Ese animal no te llega a la noche No, no, tiene los... Upa, upa, upa Upa, está bailando el mel del caballo ¿Quién irá bailando? Estás enfermo Es Matías, ¿sale? Escuchame Es... Está muy tranquilo Comiendo maníes Es uno que está como camuflado Me quedo quieto y no me ven Es una vaca Estás comiendo él Exacto Pará, pará Vení, quiero que pases el plano a esto Mirá, esa... Es una morza este perro Es una morza Quiere jugar y tiene... Me hace acordar a alguien cuando duerme Tiene... Perdón Perdón Mirá Es una morza ese perro, mirálo Quiere jugar pero le da fiaca No, no llega, no llega algo de eso Necesita amor Necesita amor ¿Lo llevamos? Lleguémoslo, dale ¿Lo llevamos? Lleguémoslo, dale ¿Troqueás vos en tu casa? No, no tengo nada Porque la mía ya tengo como ocho En otro momento, en otra vida Oh, míralo No me saquen No lo ilusiones Si no lo vas a sacar, querido Bueno Lo ilusionó Lo ilusionó Mi parte del alma es como volver a ver trapitos No ¿Sabes qué? Lo más lindo de todo esto es que la gente mira Estos dos ¿Te diste cuenta? Me miran como raros ¿No? ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¿De qué planeta viniste?